En el video de hoy vamos a estar regalando estas cajitas que tengo 6 Pero bueno, vamos a ver para acá Vamos, síganme La, 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 teletransportación en 3, 2, 1 Ay, que fácil Relajo, estaremos sorteando estas cajitas Se las voy a enseñar, ok, síganme Vamos, para otro servidor y teletransportación Ok, aquí tenemos estas ca... Nada, güey, no me dejan grabar, vamos para otro lado Ahora sí les diré que estaremos regalando estas cajitas Se las voy a enseñar Tengo par de estas cajitas, miren, vamos a enseñárselas Tengo algunas de estas cajitas que se me van a abrir Los regalos que tengan adentro se los voy a dar a ustedes, chicos A ver, ahí Que se abran, que se abran, que se abran Eso se los regalo a ustedes Ok, bueno, me voy, chicos, va ahí Digo, va ahí Hoji, ae, bla, bla Suscríbete a mi rey